¡Cocomelon! Él es el papá de Nina. Es piloto. Avioncito, avioncito ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Este es el motor que enciende el avión Para despegar, para despegar Avioncito, avioncito ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Esas son las alas Hacen que en el aire pueda volar Pueda volar Avioncito, avioncito ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Esta es la cola Lo mantiene estable Al volar, al volar ¡Sí! Avioncito, avioncito ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Estas son las ruedas Para deslizarlo Al bajar, al bajar ¡Sí! 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 Avioncito, avioncito ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¡Sí! Eres un piloto Voy en la cabina A volar A volar ¡Sí! 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 Avioncito, avioncito Alto estoy, alto estoy Desde las alturas nos verás a todos Desde el avión, desde el avión ¡Diez! Había diez en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cinco! ¡Había cinco en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Había cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡A voltearse! ¡A voltearse! ¡A voltearse! ¡Había cuatro en la cama y el pequeño dijo Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó Había uno en la cama y el pequeño dijo Estoy solo, ahora extraño a mis amigos Había uno en la cama y los demás le dijeron Ven, ven Se acercó y todos se sintieron bien Buenas noches, buenas noches La luz, la luz, la debes apagar Sí, 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 yo la apagaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Des, des, Teddy la apaga también Un, dos, tres, la apaga, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Basura, basura, hay que reciclar Sí, 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 yo la reciclaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Vez, ves, al elefante también Un, dos, tres, las recogió ¿Lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Agua, agua, no hay que malgastar Sí, 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 no la malgastaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Vez, ves, el mono también te ayuda Un, dos, tres, cerró la llave, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Plástico, plástico, lo tenemos que reusar Sí, 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 yo lo rehusaré Bien, 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 tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Vez, ves, el ratón también Un, dos, tres, lo rehusó ¿Lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Un árbol, un árbol, vamos a plantar Sí, 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 lo vamos a plantar Bien, bien, amamos ayudar Sí, 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 lo amamos Ven, ven, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, lo plantó, lo ven Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Muy bien, niños Aprendamos sobre las notas que usamos al cantar Estas son las notas que al sonar Se vuelven algo para cantar Si las juntamos se hace una canción Cantemos juntos con emoción Do, do, re, re, mi, mi, fa, fa Sol, sol, la, la, si, si, do, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Estas son notas que al sonar Se vuelven algo para cantar Si las juntamos se hace una canción Cantemos juntos con emoción Intentemos cantar las notas de Mary tenía un corderito Mi, re, re, do, re, mi, fa, 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 fa Mi, re, re, mi, re, do. Ahora más rápido. Mi, re, do, re, mi, mi, mi. Re, 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 mi, sol, sol. Mi, re, do, re, mi, 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 mi. Re, re, mi, re, do. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho! Estas son notas que al sonar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción. Cantemos juntos con emoción. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ven a comer, comer manzanas y bananas. 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 Vamos a hacerlo con un sonido largo de A. Ven a comer, comer manzanas y bananas. 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 Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con un sonido largo de E. Mencenes y venenes. Ven a comer, comer manzanas y bananas. 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 Ahora vamos a hacerlo con un sonido largo de I. Ven a comer, comer manzanas y bananas. 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 Ahora vamos a hacerlo con un sonido largo de O. ¡Monsonos o bononos! ¡Aquí vamos! ¡Bono comor! ¡Como! ¡Monsonos o bononos! 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 Ahora vamos a hacerlo con un sonido largo de U. ¡Monsonos o bononos! ¡Bon u comor! ¡Como! ¡Monsonos o bononos! ¡Bono comor! ¡Como! ¡Monsonos o bononos! ¡Bono comor! ¡Como! 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 ¡Monsonos o bononos! ¡Bono comor! ¡Como! ¡Monsonos o bononos! ¡Monsonos o bononos! ¡Monsonos o bononos! ¡Muy bien amigos! ¡Cantemos manzanas y bananas una vez más! ¡Ven a comer! ¡Como! 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 Y no puedo cantar esta vez ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amasar! ¡Amasar! ¡Un corazón para mamá! ¡Amasar! ¡Amasar! ¡Y mucho amor le voy a dar! ¡A moldear! ¡A moldear! ¡Un corazón para mamá! ¡A moldear! ¡A moldear! ¡Y mucho amor le voy a dar! ¡Es un día especial! ¡Feliz día para mamá! ¡Es un día hecho para ti! ¡Porque mami nosotros te amamos! ¡A pintar! ¡A pintar! ¡Un corazón para mamá! ¡A pintar! ¡A pintar! ¡Y mucho amor le voy a dar! ¡Un corazón muy especial! ¡Un corazón que usaré! ¡Es un día especial! ¡Feliz día para mamá! ¡Los amamos cada día más! ¡Nuestra familia es especial! ¡Es un día especial! ¡Feliz día para mamá! ¡Es un día hecho para ti! ¡Porque mami nosotros te amamos! ¡Ella es mi hermana mayor! ¡Ella es mi hermana mayor! ¡Es genial! ¡Y me da felicidad! Ella es mi hermana mayor, la más dulce, ella es la mejor. Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción. Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión. Mi hermanita es genial, nos divierte con sus juegos. Mi hermanita es genial, la más dulce, ella es la mejor. ¡Sí! Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción. Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión. Ella es mi hermana mayor, y hacer manualidades me ha enseñado. Ella es mi hermana mayor, la más dulce, ella es la mejor. Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción. Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión. Con la ayuda de mi hermana menor, los deberes de la escuela hago. Mi hermanita es genial, la más dulce, ella es la mejor. Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción. Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión. Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción. Cepillar, cepillar, tus dientes cepillar. Sí, 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 yo lo cepillaré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. Ves, ves, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo logré, López. Sí, 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 ahora lo intentaré. Cepillar mis dientes, me gusta, guau. Vamos, vamos, es hora de acampar. Sí, 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 yo quiero acampar. Bien, bien, es bueno acampar. Bien, bien, es bueno acampar. A la cama, a la cama, a la cama, es hora de dormir. Sí, 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 a la cama yo iré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. Bien, 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 es bueno acampar. Ves, ves, al ratón le gusta también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Mi cama es muy cómoda, me gusta, guau. A leer, a leer, un libro hay que leer. Sí, 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 yo te lo leeré. Bien, bien, te divertirás. Sí, 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 me encanta. Ves, ves, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo leyó, ¿lo ves? Sí, 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 esto fue un buen plan. Acampar, me gusta, guau. Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar. El día está soleado, es genial para jugar. Siempre es divertido en la piscina estar. Así que salta al agua, lo vas a disfrutar. Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar. El día está soleado, es genial para jugar. Siempre es divertido en la piscina estar. Así que salta al agua, lo vas a disfrutar. Y a flotar con calma, dudurú. Y a flotar con calma, dudurú. Y a flotar con calma, dudurú. A flotar. Y a soplar, burbujas, dudurú. Y a soplar, burbujas, dudurú. Y a soplar, burbujas, dudurú. A soplar. Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar. El día está soleado, es genial para jugar. Siempre es divertido en la piscina estar. Así que salta al agua, lo vas a disfrutar. Y a mover las piernas, dudurú. Y a mover las piernas, dudurú. Y a mover las piernas, dudurú. A mover. Y a mover los brazos, dudurú. Y a mover los brazos, dudurú. Y a mover los brazos, dudurú. A mover. Un traje especial, ¡qué diversión! El disfraz perfecto para esta ocasión La noche de brujas será especial ¿Cuál voy a usar? ¡De cachorro! ¡Oh, no! ¡Se encogió! ¡Ya sé! ¡Te haremos uno nuevo! ¿Qué quieres ser, JJ? ¿Una tortuga? ¿Una momia? ¡Oh, un oso Teddy! ¡Sí! ¿Qué más falta? ¡Las orejas! Un disfraz tenemos que hacer Busquemos cosas que podamos usar ¿Pechotas? ¿Calcetines? ¡Papel! Un traje especial, solo para mí La noche de brujas será especial ¿Qué más falta? ¡Unas patas! Un disfraz tenemos que hacer Busquemos cosas que podamos usar ¿Calcetines? ¿Zapatos? ¡Guentes! Un traje especial, solo para mí La noche de brujas será especial ¡Tus pies! Un disfraz tenemos que hacer Busquemos cosas que podamos usar ¿Caja de pañuelos? ¿Zapatos? ¿Pantuflas? Un traje especial, solo para mí La noche de brujas será especial ¿Qué más falta? ¡Una cola! Un disfraz tenemos que hacer Busquemos cosas que podamos usar ¿Piñones? ¿Bufanda? ¡Almoadilla! Un traje especial, solo para mí La noche de brujas será especial Un último detalle Un traje hicimos con creatividad El disfraz perfecto para esta ocasión La noche de brujas será especial ¡Sí! ¡Mírenme! ¡Soy un oso Teddy! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya es la hora de jugar Con los camiones y algo más Empujar, mezclar, aplanar y cargar La construcción es fenomenal El gran rodillo sirve para aplanar Presiona y nivela al rodar Rueda, aplanar, con diversión Así es la construcción La mezcladora al girar El cemento creará Mezcla y gira con diversión Así es la construcción El volquete cargará Lo que se va a utilizar Carga, vuelta, con diversión Carga, vuelta, con diversión Así es la construcción La alta grúa cargará La alta grúa cargará El pesado material Levanta y carga sin parar Así es la construcción ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya es la hora de jugar Con los camiones y algo más Empujar, mezclar, aplanar y cavar La construcción es fenomenal La construcción es fenomenal ¡Ja, ja, ja! La excavadora ayudará A los escombros acumular Cava y suelta con diversión Así es la construcción Así es la construcción Así es la construcción El gran bulldozer Servirá Para los desechos Retirar Arrastra, empuja Con diversión Con diversión Así es la construcción Así es la construcción ¡Ja, ja, ja, ja! Ya es la hora de jugar Con los camiones y algo más Empujar, mezclar Aplanar y cavar La construcción es fenomenal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando grande y fuerte estés Podrás escoger Lo que quieras hacer Si te esfuerzas de verdad Todos tus sueños lograrás Quiero ser un astronauta Y al espacio ir ¿Un astronauta? ¡Un astronauta! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Puedo ser atleta Y a todos lados correr ¿Un atleta? ¿Un atleta? Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Un empresario puedo ser Y convertirme en el mejor ¿Un empresario? ¡Un empresario! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Puedo ser artista Pintar y dibujar ¿Un artista? ¡Un artista! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Puedo ser doctor Y a todos curar ¿Doctor? ¡Doctor! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Puedo ser un chef ¡Ricas comidas preparar! ¿Un chef? ¡Un chef! ¡Un chef! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Una oficial de policía Para servir y proteger ¿Policía? ¡Policía! ¡Policía! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Puedo ser bailarina Dar saltos y girar ¿Bailarina? ¡Bailarina! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Puedo ser cantante Y canciones escribir ¿Cantante? ¡Cantante! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Puedo ser profesor Y a los niños enseñar ¿Profesor? ¡Profesor! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Cuando grande y fuerte estés Podrás escoger Lo que quieras hacer Si te esfuerzas De verdad Todos tus sueños Lograrás ¡Sí! Hoy es mi cumpleaños Es hoy Al fin Hoy es mi cumpleaños Pero no hay nada aquí Será una gran sorpresa Y ya no puedo esperar Para soplarla A celebrar A celebrar Con globos Y Colosinas Divertirme Todo el día Busco 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 Y busco Hoy es mi cumpleaños Es hoy Al fin Hoy es mi cumpleaños Pero no hay nada aquí Será una gran sorpresa Y ya no puedo esperar A estar con Milsa Para soplar Las velas Y pedir Mis deseos Cumplir Busco 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 Y busco Hoy es mi cumpleaños Es hoy Al fin Hoy es mi cumpleaños Pero no hay nada aquí Será una gran sorpresa Y ya no puedo esperar Y ya no puedo esperar A estar con Milsa Amigos Y Bailar Todos juntos Disfrutar Busco 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 Y busco Hoy es mi cumpleaños Es hoy Al fin Hoy es mi cumpleaños Pero no hay nada aquí ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Será una gran sorpresa Y ya no puedo esperar Me sorprendieron mucho Me alegré Y las gracias les daré Gracias, 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 gracias Hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Es hoy Al fin Hoy es mi cumpleaños Pero no hay nada aquí Será una gran sorpresa Y ya no puedo esperar A celebrar con todos hoy Es un día especial con mi familia ¡Sorpresa! ¡Sí! Fiesta 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 Ven a comer Comer Manzanas y bananas Ven a comer Comer Manzanas y bananas Ven a comer 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 Manzanas y bananas Ven a comer 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 Manzanas y bananas Ven a comer 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 Ven a comer, comer, manzanas a bananas. Ven a comer, comer, mecenas de venenes. 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 Ven aquí, Mirquimir, mincines y veninis 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 Ven aquí, Mirquimir, mincines y veninos 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 y veninos ¡Ven a comor, mor, mor, monzonos o bononos! 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 Venacumur Murmurmur Muzunuzubunurus ¡Ay, no! ¿Y mi osito? Mi osito se perdió Oh, no sé qué voy a hacer No, 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 no Mi osito ya no está aquí No, no, no Oh, no sé qué voy a hacer Lo debemos encontrar Búscalo en cualquier lugar Sigue así en aquel rincón No sé en dónde puede estar Mi osito se perdió Sosito se perdió Oh, no sé qué voy a hacer No, 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 no Sosito ya no está aquí No, no, no Oh, no sé qué voy a hacer Lo debemos encontrar Búscalo en cualquier lugar Sigue así en aquel rincón No sé en dónde puede estar Mi osito se perdió Mi osito se perdió Oh, no sé qué voy a hacer No, 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 no Mi osito ya no está aquí No, no, no Oh, no sé qué voy a hacer Lo debemos encontrar Búscalo en cualquier lugar Sigue así en aquel rincón No sé en dónde puede estar Mi osito se perdió Mi osito se perdió Oh, no sé qué voy a hacer No, 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 no Mi osito ya no está aquí No, no, no Oh, no sé qué voy a hacer Lo debemos encontrar Búscalo en cualquier lugar Sigue así en aquel rincón No sé en dónde puede estar Mi osito se perdió Sí Mi osito apareció Oh, no lo puedo creer Es genial Mi osito ya volvió a mi hogar Es genial Porque volvió junto a mí Sí 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 Nos encanta Halloween No hay nada igual Sustos, juegos y sorpresas Nos harán temblar Me encanta Halloween No hay nada igual Decorar todas las casas Para asustar Sí Nos encanta Halloween No hay nada igual Todas las manualidades Sí Vamos a crear Me encanta Halloween No hay nada igual Y con muchas golosinas Las bolsas llenar Ajá Ajá Sí Nos encanta Halloween No hay nada igual Y un cofre misterioso Para regalar Sí 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 Me encanta Halloween Sí No hay nada igual Una enorme calabaza Hoy vamos a tallar Sí Nos encanta Halloween Nos encanta Halloween No hay nada igual Muchas momias y fantasmas A la luz están Sí 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 Nos encanta Halloween No hay nada igual Sustos, juegos y sorpresas Nos harán temblar Vamos juntos Hoy hace calor Vamos a gozar Con protector solar La arena y el mar Son un gran lugar Hacer un gran castillo Un gran, gran castillo Hacer un gran castillo En la playa hoy Vamos juntos Hoy hace calor Vamos a gozar Con protector solar La arena y el mar Son un gran lugar A nadar A nadar En las olas A nadar En las olas A nadar En las olas En la playa Democrats Para la noche Hacer un gran castillo Vamos a jugar Nosotras J FERPA Jugar pelota, vamos a jugar pelota en la playa hoy. Vamos juntos, hoy hace calor. Vamos a gozar con protector solar. La arena y el mar son un gran lugar. Vamos a volar cometa, a volar cometa. Vamos a volar cometa en la playa hoy. ¡Está! ¡Baila! ¡Está! ¡Está! ¡Hombros también! ¡No vayas a perder! Estamos bailando el sin mover. ¡Sigamos bailando el sin mover! ¡Mueve tus pies una y otra vez! ¡Los hombros también! ¡Los hombros también! ¡Una y otra vez! ¡Ah! 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 ¡Sí! 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 ¡Sí!